Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 19 al domingo 25 de septiembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo estoy grabando este video con algo de antelación, porque como saben voy a estar en Dallas en la exposición. Y empezamos con la lectura, para que no sea muy larga, con las cartas de Touring Virtue, que son estas de acá. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y termino otra vez con las de Touring Virtue, de la sanación con ángeles, que son estas de acá. Me guío por mi intuición, cuando escojo las cartas. Y vamos a ver qué nos depara para esta semana. Cuando esta lectura ya esté al aire, o sea, esta semana del 19 al 25, yo ya estaré de regreso de la exposición. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes que ha entrado a la página de mis pinturas de arte en el video anterior. Están las ligas. En especial una persona, no sé si nombrar el nombre o no. Yo creo que mejor no, pero bueno, me halagó las pinturas. Y es una persona que está aquí como suscriptora del canal de YouTube. Pues pues muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos deparan las cartas para esta semana. Muy bien, comencemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Sobriety, sobriedad. ¿Qué significa sobriedad? Sobriedad significa mantener la calma, ser objetivos, no explotar, no entristecer, o sea, mantener la calma, digamos, ¿no? Pero esta calma es con cierta objetividad, ¿ok? Es cuando, pues puede ser en mi caso, por ejemplo, que llegara a fallecer mi papá, pues mantenernos con calma, ¿no? La carta dice lo siguiente. Mi mente clara, con facilidad, enfoca y se concentra, ¿ok? Si mantenemos la calma, la sobriedad, es más fácil que nos enfoquemos en lo que tenemos que realizar o hacer. Para el día lunes y martes, la carta dice naturaleza. Así se ve la carta. Es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración. Somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Vamos a ver cómo siguen las cartas para el miércoles y el jueves. La carta dice, perdono. Arcángel Zadkiel. Y dice, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño, de corazón. Me perdono, perdono. Sano a través del perdón. Bueno, acá tengo que decir que cada vez que me sale esta carta, estoy así como que... ¿Otra vez? Pero, en este caso, por ejemplo, bueno, como he comentado, pues mi papá está en el proceso de trascender. Y bueno, ha habido una de pleitos y de diferentes opiniones. Y bueno, al fin y al cabo, quien va a tomar las decisiones es mi madre. Y yo siento que, bueno, tomó decisiones equivocadas en cuanto al tratamiento, antes de que empezara a trascender. Mi padre tuvo mucho dolor. Ella creyó mucho en un médico que es pésimo, el peor médico de este mundo. Y bueno, por tres semanas lo dejaron con dolores, hasta que por fin pude convencer a otro médico, que también estaba desde un principio dentro del proceso, de que por fin le dieran ya morfina a mi papá. Entonces, es una situación que pasó. Para mí inexplicable como los médicos dejan que sea una situación como tal. Convencer por fin a mi mamá, a mi hermana, a los médicos. O sea, rené contra el mundo levantando la voz a nombre de su padre. Pero bueno, se logró. Pero tengo que decir que toda esta situación, pues me costó un conflicto muy fuerte de recriminarle a todo el mundo, de que pues cómo es posible, ¿no? Y hasta un resentimiento, hasta cierto grado. Entonces, bueno, al fin y al cabo, nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero bueno, esto fue a cuestas del bienestar de mi padre, lo cual se me hace sumamente injusto, creado por la soberbia y el ego de un médico, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues perdonar y, ni modo, ¿no? Él se hizo lo que se pudo hacer y al fin y al cabo sí terminaron dándole morfina. Es como un ejemplo, ¿no? A qué es lo que yo podría perdonar. Muy bien, prosigamos. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice, Eres luz. Ok. Es el arcángel Uriel, seguramente así es. Y dice, provienes de la luz de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Ok. Entonces, bueno, aquí tiene cierta lógica las cartas. Voy a empezar con esta naturaleza. Puede ser, obviamente, la madre naturaleza, como lo está indicando la carta, pero puede ser tu propia naturaleza. Reencuentra tu centro, ¿no? Mantente sobrio, objetivo, por encima de las cosas, digamos, o afuera de las cosas, para no involucrarte emocionalmente. Pero, si hay un resentimiento, si hay una situación que hay que perdonar, pues perdonarla. Esto es como una limpieza, ¿no? Y el perdón real es que digas, ay, sí, cierto, ya se me olvidó, ¿no? Que es muy difícil que llegue, la verdad. Yo, en mi experiencia, tengo muy buena memoria, y pues, así que se me haya olvidado, no. Pero ya no está el sentimiento, la emoción del resentimiento, de enojo, de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí, una vez que esto esté sanado, equilibrado, armonizado, nos verán expandir nuestra luz completamente, ¿ok? Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebren algo o cumplan años, la carta dice, poder. Miren, se repite con la de la semana pasada, ¿no? Que nos está diciendo, tú puedes, ¿ok? Y mira que sea muy necesaria esta carta. Este, y bueno, pues parece ser que sí va a ser una semana intensa, porque pidiéndonos sobriedad, pues sí significa que va a ser emocionalmente bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, cabe la posibilidad que, bueno, yo creo que mi papá llegue a fallecer en esta semana. Ahora sí que, así voy a estar ahora en todos los oráculos, porque, pues, ahora sí que Dios dispone. Pero sí, a mí me queda claro que, este, están las últimas, y yo desearía que fuera lo antes posible para que dejara de sufrir. Este, y, también estoy un poco dudoso si eso va a ser rápido, porque mi padre, bueno, como he comentado, ha sido una persona de control. Y, de una vez, anótenselo, personas de control. Las personas de control normalmente tardan mucho más en irse que las otras personas. Porque su ego les está diciendo, sin mí esto va a ser un caos, sin mí mis hijos se van a pelear, sin mí va a pasar esto, no van a poder arreglar esto, no van a saber de esto. Y el sin mí, sin mí, sin mí, como tanto protagonismo, que es el ego al fin y al cabo, le está diciendo a esta persona, no te puedes ir, porque sin ti, bueno, se derrumba el mundo prácticamente. Entonces, bueno, eso pasa mucho con las personas de control o controladoras. Y, pues, sería bueno quitarse esa, no solo es una maña, sino es una, toda una manera de ser. Y mi consejo es, o digamos, ¿por qué se da el control? El control es igual al miedo, ¿no? Una vez que yo controlo, yo sé qué va a pasar y cuál va a ser el resultado. Entonces, cuando se suelta el control, hay confianza. Se confía uno, confía uno en el proceso de la vida, confía uno en Dios, confía, tiene fe al fin y al cabo. O sea, va más allá de todavía, ¿no? Porque hay cosas que nos corresponden y otras que no. Y las que no nos corresponden, pues, son justamente esas, ¿no? Y mucho menos la vida y la muerte. Este, entonces, bueno, es confiar y dejar que el proceso de la vida, este, pues, continúe. Y ahorita me acaba de caer esto con esta carta y lo que había mencionado, los medicamentos. Tal vez mi papá se buscó como alma esa experiencia. Mi padre, en su vida, francamente, fue una persona sumamente soberbia, sumamente difícil, muy ególatra, este, muy enojón. O sea, varias, este, clasificaciones bastante negativas. Digo, fue un buen proveedor. Yo, por mi parte, puedo decir que no fue un buen padre conmigo. Yo creo que sí lo fue con mi hermana. Este, no creo que haya sido un buen esposo, pero, bueno, a mí no me toca juzgarlo, vaya, ¿no? Ahora sí, en plan de amigos, bueno, uy, era muy amiguero. Era muy querido por mucha gente. Y profesionalmente, bueno, bueno, fue uno de los mejores en su ramo. Entonces, bueno, nada más estoy describiendo esta situación. Porque, este, sí es importante hacer mención en cuanto a pensar en esta posibilidad de que esta alma se haya escogido. Esta experiencia de tener dolor, de sentirse vivo a través del dolor y permanecer en este plano. Bueno, como, me imagino, tal vez, no como castigo, pero como sí el sentirse más humilde, el sentirse más, este, humano. O, como había mencionado, dentro de su demencia, bueno, obviamente ya no sabe lo que hace. Pero el mal carácter sigue ahí. Y, bueno, las groserías y los gritos y el querer pegarle a la gente que le está ayudando a cambiar el pañal o lo que fuera. Bueno, ahí está, ¿no? La violencia física. Entonces, bueno, era uno de sus lenguajes, la violencia. Y ya estoy hablando en pasado, de hecho, miren qué chistoso. Porque todavía sigue vivo. Pero, bueno, a lo que quería llegar es eso, que tal vez esta alma se escogió a esta situación. Y el universo en sí quería que pasara estas tres semanas con dolor. Entonces, a sabiendas de esa, que eso es lo que quería Dios, eso es lo que quería esta alma. Entonces, con mayor razón, pues, perdonar, ¿no? Que se haya tomado esa decisión porque es lo que quería el universo y esta alma. Y estas personas, a través de su ego, su terquedad y demás, pues, se logró. Entonces, es como darle un giro, ¿no? A la situación. Y, este, es lo que me llegó ahorita, pues, si lo quería compartir. Entonces, es una manera diferente también de perdonar, ¿no? A sabiendas de que, ok, así es lo que pasó. Tal vez el universo así lo quiso. Tal vez Dios así lo quiso. Tal vez esta alma así se escogió esta experiencia. Por alguna razón, la verdad, pues, ahora sí que nada más los que hayan trascendido ya sabrán. O los que son arcángeles. Muy bien, entonces, es una muy bella semana. Espero que estés muy bien. Llénate de ánimo, de amor, sobre todo amor propio, amor hacia los demás, bienestar. Yo sí puedo decir que, a través de esta situación tan difícil y con tantos pleitos y argumentaciones que, gracias a Dios, ya se quitaron, ya se resolvió lo que se tenía que resolver. Este, he crecido en el sentido de entender que, bueno, cuando hay situaciones difíciles, la gente, este, se aúna más el carácter de la gente. Entonces, si la gente ya era negativa, buf, más negativa. Si la gente era, qué sé yo, criticona, de mal humor, violenta, pues más, ¿no? Entonces, se resaltan estas características negativas y mucha gente, de hecho, ni siquiera sabe cómo reaccionar ante el suceso de la muerte, de la transición. Y le tiene miedo y quiere poder controlar, etcétera. Entonces, bueno, este, hay que tener mucha compasión, mucho amor, pero sobre todo para la persona que va a trascender. Bueno, ya los demás, en este caso mi mamá, obviamente, pues trato de apapacharla, quererla y demás, pero bueno, su reacción no es la mejor. Está cometiendo ahí unos errores pasando las dinámicas de su relación de pareja hacia mí, o sea, lo está reflejando hacia mí. Pero bueno, todo, como había mencionado, mi mamá tiene convienzos también de Alzheimer. Entonces, tampoco está tan consciente de lo que está haciendo, o por lo menos así se puede disculpar, ¿no? Entonces, como yo estoy haciendo este análisis en mi vida, de mi situación actual, hazlo tú en la tuya, ¿no? Este, estoy nada más dando un ejemplo de cómo se puede interpretar la carta. Y, pues, toma contigo lo que te sirva y lo que no te sirva, pues, deséchalo, ¿no? No pasa nada. Bueno, te desea una muy bella semana, te abrazo de corazón dondequiera que te encuentres. Agradezco a quienes comparten estos videos. Los hago con mucho amor y me encantaría que creciéramos como familia, pero... Pues, ahora sí que ya estamos como estancados desde hace, creo, dos años, en 13,700. De hecho, estábamos más altos. Ya estábamos en 13,900. Y, bueno, perdimos 200 suscriptores. Y también por algo, pues, se dan las cosas. Hay un proverbio que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y esto explica muchas veces cuando sale de tu vida alguien y entra alguien. Es para que llegue una energía nueva, ¿no? En este caso, pues, puede ser con mi padre que, en mi caso en especial, tal vez yo encuentre una pareja, ¿no? Como si estuviera muy limitado ese contenido. Este, y no pudiera haber más personas, ¿no? Es un poquito limitada la... esta versión. Pero, bueno, permítela. Y eso explica, entonces, muchas cosas. Te mando un beso, un abrazo, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Muchas bendiciones. Namasté. Nos vemos. No, no, no No, no, no